Música Cómo agradecerte esa mágica mirada Desde el día de mi luz tus ojos guían mi esperanza Solo sabes dar sin esperar nada Puedo devolverte esas noches inundadas Con tus lágrimas pidiendo que la Virgen me cuidara Madre soy tan solo el reflejo de tu vida y de tu alma Madre si pudiera con palabras explicarte Que no han sido en vano cada hora que lloraste Madre si pudiera con palabras De cerrar todo el dolor y las derrotas Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tú soportaste Cómo devolverte esas noches inundadas Con tus lágrimas pidiendo que la Virgen me cuidara Madre soy tan solo el reflejo de tu vida y de tu alma Madre si pudiera con palabras explicarte Que no han sido en vano cada hora que lloraste Madre si pudiera con palabras De cerrar todo el dolor y las derrotas Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Madre si pudiera con palabras Madre si pudiera con palabras De cerrar todo el dolor y las derrotas De cerrar todo el dolor y las derrotas Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Tu corona de lágrimas que tan solo por amor Gracias.